Recordamos la tabla de posiciones parcialmente como se encuentra en este momento. Nacional con 20 puntos, el líder Atlas, América, Medellín y Santa Fe tienen 19 en ese orden por la diferencia de gol. El puesto 6 es para Bucaramanga, el 7 para el Huila y el octavo para Petrolera, los 3 con 15. Y por fuera de los 8 están Unión Magdalena y Pasto con 14, Junior y 11 Caldas con 13, Millonarios con 12, Chicoy y Pereira con 11, Equidal con 10, Cali y Tolima con 9, Jaguares con 8 y Envigado con 4.